Henry López, alcalde de Huancayo, sería suspendido tras haber realizado el cobro de su sueldo pese a pedir licencia sin goce de haber en el mes de febrero. Su remuneración de 8.450 soles no sufrió descuento alguno. Según la carta número 12 del 14 de febrero del 2019, el alcalde pidió licencia particular sin goce de haber del 22 al 27 de febrero por cuestiones familiares. Sin embargo, de acuerdo a las boletas de pago del alcalde, nunca se le descontó por los días señalados, lo que configuraría el presunto delit de peculado doloso o cobro indebido. Licencia sin goce de haber, que fue aprobada, mal aprobada en sesión de consejo. ¿Por qué es mal aprobada, Calder? La aprobada en el sentido de que yo estaba pidiendo, en este caso, la licencia de goce de haber, como trabajador público, me compite solicitarlo, sin necesidad que pase al consejo municipal. Lo que yo estaba solicitando es que durante un tiempo que mi persona se encontraba sin licencia de goce de haber, se le pueda dar facultades al teniente alcalde para que él pueda realizar labores administrativas. Pero sin embargo, dentro de la ineptitud de algunos regidores, aprobaron mi licencia sin goce de haber. El alcalde asegura no haber cometido ningún delito y que recién en el mes de abril se acercó a retirar su remuneración. Fue ahí que se percató de la falta de descuento por los días no elaborados. Mi persona, el sueldo que percibo como alcalde, recibe. En este caso he podido retirar, en este caso, una parte de mi remuneración el mes de abril, por los ingresos que tuve en los años anteriores y otras cuentas que tenía. Sin embargo, por unanimidad, el Consejo Municipal decidió que el caso pase a la Comisión de Asuntos Legales y Ética, quienes a su vez pedirán el descargo del edil, aunque aquí ya se lo presentamos. Tengo que hacer el documento para que me descuenten y traigo también a la oficina del personal. Y es de ese documento que mi persona solicita, como habrá discurrido por diversas manos, donde estos señores se dan como descubridores de la pólvora y dicen que me han pagado por demás. Y la persona dice, ¿qué ha solicitado? No es que de estos señores... En el pedido de suspensión se presentó el memorando que Henry López emitió donde autoriza el descuento de sus haberes por haber estado de licencia, realizado recién el 19 de mayo, muchas semanas después que el alcalde se diera cuenta de la falta de descuento en abril, como él asegura. Una vez más, lastimosamente esa comisión de ética, porque hay varias sanciones que han cometido muchos regidores, lastimosamente por la incapacidad técnica y el desconocimiento legal, no saben llevar un proceso de sanción. Así que más bien ellos están para sancionarlos, para sancionarlos porque están cometiendo grasos de errores al momento de realizar sus citaciones. Henry López volvió a tildar de ineptos a los regidores, a quienes menciona que solo cometen errores. Tal es el caso de la clínica municipal, donde se habría conseguido 250 mil soles y el consejo habría rechazado tal convenio. Un dato subido político, que todo pone en trabajo, que a todo se opone. Y finalmente ahora que asuman esas responsabilidades, porque las gestiones yo ya las hice, yo no voy a estar volviendo a rehacer las gestiones. Ellos quieren que vayan al gobierno regional y a ver que realicen la gestión para que regrese esos 250 mil. Por eso vuelvo a reiterar, lastimosamente tenemos regidores y derechos. Señor regidor, perdón.